esta es una gran opción para darle un toque refrescante a tus paredes aparte de embellecer los espacios son de ayuda para mantenerlos organizados quédense para conocer una de las formas más fáciles y económicas de crear sus propias repisas flotantes el espacio donde yo necesito colocar las repisas es pequeño así que este tablón me basta para sacar dos piezas de 40 centímetros de largo por el ancho que éste ya tiene que es de 17 centímetros así que con ayuda de la ingletadora realizaré este par de cortes para conseguir las dimensiones finales en caso de que no cuentes con esta herramienta en la maderería puedes pedir que te corten a las dimensiones que se adecúen a tu espacio y a tus necesidades también voy a ocupar este bastón de media pulgada que cortaré en tramos de 8 centímetros serán tres de estos para cada repisa como pueden ver me apoyo de un tope para que los seis que necesito queden a la misma medida coloco las piezas en la mesa de trabajo y las prensó de manera que se mantengan estables ya que necesito realizar tres perforaciones en cada una de ellas para esto voy a marcar tres puntos bien distribuidos en el canto de la primera pieza para después jalarlo con una línea apoyada de la escuadra luego ubico el centro de cada línea la perforación la realizaré con una manita de media pulgada y un taladro estaba olvidando algo importante colocar una marca en la manita a la altura del tamaño del bastón previamente cortado que fue de 8 centímetros así nos aseguramos que al introducirlo quede de manera justa en el orificio una vez perforadas ambas piezas lo siguiente será realizar un corte a lo largo voy a utilizar la sierra de banco para cortar una tira de cuatro centímetros tomando como referencia el lado que tiene los orificios al utilizar la manita y el bastón de media pulgada se dificulta un poco que se deslicen con facilidad por los orificios esto está bien para la parte trasera que irá a la pared pero para la parte delantera voy a lijar los para lograr se deslicen fácilmente la mejor manera de lograrlo es colocar los bastones o también conocidos como tarugos en mi taladro y luego sostener lija con mi mano envolviendo el tarugo mientras accionó el taladro ahora sí probemos introduciéndolos a golpe de martillo confirmo que la parte delantera entre y salga de los tarugos con facilidad es momento de lijar ambas repisas para ello utilizo la lijadora orbital con grano 80 luego paso a grano 150 y finalizo con 220 el lijado con 220 lo realizo de manera manual para borrar cualquier marca que haya dejado la lijadora y para matarle el filo a los cantos esta vez voy a aplicar sellador con brocha dejaré secar unos minutos y aplico una segunda capa dejo secar nuevamente y asiento con lija 240 para realizar este proceso una vez más personalmente no me agrada el color amarillento de la madera de pino cuando es barnizada al natural por esta razón pongo un poco de esmalte blanco en el barniz para dar el acabado final y este lo aplico con pistola a un pequeño paso de realizar la instalación marco donde haré los orificios previos utilizando una broca vellanadora con el fin de que la cabeza de los tornillos se hunda en la madera y no perjudique la unión de las dos partes que conforman la repisa el primer paso es decidir donde colocaré las repisas es muy importante revisar que las piezas estén a nivel yo suelo hacer unas pequeñas marcas con lápiz para mayor seguridad de que todo quede en su lugar ahora con mi taladro voy a transferir a la pared las marcas de los orificios hechos con anticipación en la parte posterior de la repisa ya puedo retirar esta pieza para hacer los orificios en la pared con una broca de un cuarto orificios donde entrarán de manera justa los taquetes procedo a meter los tornillos de 2.5 pulgadas y confirmo que la repisa se deslice fácilmente en los tarugos y sobre todo que haya quedado firme si este vídeo fue de su agrado por favor no olviden darle like y suscribirse al canal nos vemos en un siguiente proyecto